cocinando en la guarida bienvenidos sean todos ustedes quienes me hacen el favor de ver mis vídeos de seguirme y pues les pido que me puedan dar like y compartir vamos a hacer lo que aquí nosotros llamamos una botanita que no es más que una entrada aquí tenemos una carne molida de res la cual la hemos curtido desde la noche anterior con limón limón y sal entonces es muy sencilla pero pues aquí es muy común que se haga entonces vamos a poner los ingredientes que lleva pues lleva jitomate chile limón cebolla cilantro rábano y pues ya lo hemos picado finamente para agregarlo es muy sencillo vamos agregando por ejemplo aquí estamos hablando aquí que es prácticamente como 300 gramos de carne de carne molida 300 gramos de carne molida y nos va a ser rendidora porque vamos a agregar los vegetales aquí vamos calculando que más o menos partimos cuatro tomatitos de buen tamaño no están muy grandes ni muy pequeños entonces le vamos agregando al gusto aquí nos va dando el color vamos a agregar la sal que aunque ya tiene una poca porque se remojo con sal y limón le vamos a agregar cebolla una cucharada grande que es como un cuarto de una cebolla no lleva demasiado tampoco verdad que vaya a sobreponerse los sabores a la carne y vamos a agregar también rábano finamente picado y picamos tres rabanitos pequeños tres rábanos pequeños ya como esto ya tiene el limón ya no va a necesitar más y está curtida la carne con el limón y por último vamos a agregar un toque de cilantro que ya también está lavado y desinfectado y este es el toque final bueno estimados amigos así nos ha quedado nuestra carnita con limón curtida en limón la podemos degustar así con unas ricas tostaditas si es de su agrado prepárenlo si lo hacen comuníquenos suba su vídeo para que lo chequen